Vamos a proceder a preparar nuestro insecticida orgánico y además nuestro tónico para las plantas, el abono líquido. Esta es la planta de ortiga, la planta de ortiga que hemos cosechado de nuestros huertos familiares. Son plantas de ortiga bastante jóvenes y esto se produce todo el año en toda la costa del Perú. Es una planta muy buena que tiene usos medicinales y también nos ayuda a prevenir las plagas y a combatir los gusanos. La forma es primero echar las plantas de ortiga, vamos a echarlo en este bidón plástico que es reusado. Lo importante es ahorrar y poder reutilizar lo más que podamos las cosas. El plástico como ustedes saben pueden pasar más de 300 años y no se desintegra y tiene sustancias que son cancerígenas, aparte de ser un derivado del petróleo que es un recurso que está agotando. Entonces hay que reutilizar lo más posible los envases de plástico, esta es una buena oportunidad como para preparar nuestro bión. Introducimos de esta manera nuestras plantas de ortiga al envase de plástico. Como ven está quedando ahí todas nuestras plantas de ortiga. Es medio kilo por cada cuatro litros de agua. Ahora vamos a echar a este envase de 20 litros de agua, 3 litros de orin de cuy y de conejo. El orin del cuy y del conejo tiene la función de tonificar y de nutrir a nuestras plantas. Una vez que hemos ingresado la ortiga y los 3 litros de orin de cuy y de conejo, vamos a proceder a allinar con agua nuestro recipiente. De tal forma que tienen que pasar mínimamente de 2 a 4 días como mínimo, para poderlo utilizar directamente sobre las hojas y los tallos de nuestros cultivos. La forma de usarlo es 1 litro por 10 litros de agua. Va a estar de 2 a 4 días como mínimo, fermentando en este envase nuestra ortiga con los orines del cuy y del conejo. Y la forma de emplearse es 1 litro por 10 litros de agua. Se puede emplear cada 20 o 30 días sobre nuestros cultivos, en forma que se puede emplear cada 1 litro por 10 litros de agua. Hemos cargado la mochila con el orin del cuy y también con el macerado de la ortiga. Ahora vamos a proceder a fumigar orgánicamente las plantas. Esta fumigación es una fumigación ecológica que al mismo tiempo de matar los gusanos, perlulas acá, nos va a ayudar a tonificar nuestras plantas. Se recomienda hacerlo cada 20 o cada 30 días. Estamos en el vuelto sector 3, grupo 8 de Villa El Salvador. La Paz del Valle El Salvador La Paz del Valle El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador Gracias por ver el video.